Con las firmas encuestadoras había un vínculo, yo ya he depuesto sobre ese extremo, no quisiera mencionarlo. Hay dos encuestadoras que sí han tenido, una es la de gato. O sea, han tenido... O sea, díganlo la otra, con otra le estoy adivinando. Bueno, con mi hijo, con mi hijo. ¿Cuál es la hora de la CPI? ¿Y CPI? ¿Qué significa? Paga mensualmente. ¿Y ellos votaban sesgadamente? Bueno, no sesgadamente, pero acuérdense que hay el más o menos cinco. El más o menos cinco significa que antes de que salga la encuesta venía, mi Fujimori miraba, decía, póngale acá, quítale qué, póngale tres, póngale doce. ¿Y eso se traduce en algunas personas, DATUM y... Claro, DATUM, cuando el forrado es el dueño de DATUM, se le pagaba treinta mil dólares. ¿Mensuales? Sí. ¿Y el otro caso? Saavedra de CPI. ¿Cuánto se le pagaba? Veinte mil dólares por cada encuesta. ¿Vocale? 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 ¡Vocale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.